Entre Jerez, en familia. Katherine Natividad Torres Jiménez, nacida el 22 de diciembre del año 1994 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hija del licenciado en lenguas modernas Erasmo Antonio Torres, el teacher, y la licenciada Dulce María Jiménez, la periodista. A la edad de tres años se mudó junto a sus padres a la ciudad de Moca, donde inició sus estudios en el colegio ABC, cursando el nivel inicial. En el año 2001 fue trasladada al Colegio Porfirio Morales hasta el quinto grado, donde comenzó a descubrir su pasión por el dibujo, y finalmente culminó sus estudios de bachiller en el Colegio Salomé Ureña, destacándose en el Comité de Artística como presidenta. Entre Jerez se siente muy orgulloso de recibir a Katherine Torres, directora de la revista Diversidad. ¡Muy bien! Bienvenida, Katherine, y hemos disciplina, trabajo en equipo, esfuerzo y constancia, así hemos denominado como subtítulo a esta entrevista especial del día de hoy. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, chicos. Me siento muy halagada de estar aquí compartiendo con ustedes en su programa. Estaremos hablando un poquito sobre mi vida, sobre la revista, algo breve. Cuando estábamos organizando esta entrevista, y ella bebe, como que no tiene cara de que bebe, pero sí, se bebe su copita de vino. Claro que sí, claro que sí. Brindemos, sí, con moderación. Cuidado. ¡Salud! ¡Salud! Salud también para ustedes. Bienvenida, Katherine. Gracias. ¿Y así? ¡Catherine Natividad! Sí. ¿Y quién te puso ese nombre, muchachos? Bueno, había una pequeña disputa, porque como yo nací en Navidad, mi mamá siempre le gustó ese nombre de Katherine por un artista que le gustaba en ese entonces. Y mi papá, como había nacido en Navidad, quería ponerme en actividad. Entonces, ambos se pusieron de acuerdo, me pusieron ambos nombres. Suena bonito. Me encanta, de verdad. Yo no soy mucho de dos nombres, pero como que no me gusta tanto, pero el tuyo se escucha muy bien. Gracias, gracias. Te quiero decir lo siguiente. Alguien me decía, pero ella, ella toma, ella se ve como tímida. Yo dije, bueno, yo siento, creo que la vi coqueteando en un hotel que estuvimos compartiendo con agencia de viajes libia. ¿Era coqueteando que estaba? No, 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 no. ¿O qué era? Andaba con su nube. No, 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 estaba sola, pero estaba compartiendo, estaba sociabilizando un poquito. Me tomé un par de tequila y me puse un poquito contenta, pero eso es parte de la actividad, del desenvolvimiento. Pero, ¿tú te consideras ser una mujer coqueta? Más o menos. Tienes novio. Coqueta, pero respetuosa. Claro, con mis límites, tal y como mi madre me lo enseña. ¿Tienes novio? Sí, sí. ¿O novia? Novia. Novia, 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 novia. ¿Ese tiempo está así? No, novia, tengo a mi novio, sí. Tengo tres años con mi pareja. Qué bien. ¿Y qué tal se llevan? Muy bien. Hasta el momento nos llevamos bien. Más adelante tenemos planes ya de un futuro casarnos y, bueno, ya dar los pasos del lugar. Eso es bonito, pero ¿en qué lugar tú pondrías quizás el matrimonio en una relación? Oye, que empezamos como así. Sí, bueno, realmente yo nacido mucho de matrimonio, de creer mucho en ese tema, pero uno tiene siempre que ir avanzando en la vida y quemando etapas y obviamente uno quiere tener en un futuro una familia, tener hijos y seguir en el trayecto de la vida hasta ya llegar viejito, beber un par de café ahí viendo los hijos crecer, los nietos y más adelante. Qué bonito. En aquel momento que tú estudiaste en el Colegio Porfirio Morales, Salomé Ureña, ¿en algún momento te viste siendo periodista, entre comillas? Realmente no. Para nada, para nada, para nada. ¿Cuál era tu sueño en esa época? Siempre yo he tenido mis objetivos claros porque a mí siempre me ha gustado el arte. O sea, estamos diciendo que tú siempre fuiste muy enfocada. Sí, siempre, siempre fui muy enfocada, siempre me gustó, me llamó la atención lo que es el arte. Siempre he tenido esa proyección de más adelante graduarme como arquitecta. Sueño que he paralizado un poquito por el tema de que mi madre ya faltó, no he podido continuar la carrera, pero poco a poco uno se involucra nuevamente. Sabes que cuando mencionas tu madre me pongo triste y se me aguan los ojos, soy sumamente sensible. Pero, ¿qué tan importante fue Dulce Jiménez en tu vida? ¿Cómo la definirías? Bueno, realmente estamos hablando de mi madre, una persona que prácticamente encaminó tanto mis pasos como los pasos de mis hermanos, que siempre nos enseñó el valor del trabajo. Sobre todas las cosas, su meta principal era esa, que nosotros aprendiéramos a trabajar, que aprendiéramos a desempeñarnos tanto en el tema de la revista, que fue la empresa familiar que ella fundó el 3 de mayo del 2003. Al principio empezó como una empresa entre amigas. Y más adelante, cada quien tomó otras riendas y ella terminó quedándose con la empresa. Y ya, al ella faltar, mis hermanos y yo decidimos continuar con el legado. Katherine trajo la primera edición de Revista Diversidad. Y la tenemos aquí a mano. Para mí es un documento histórico importantísimo. Me encantó verla porque en aquel tiempo ya la teníamos en la mano. La circulación era bastante importante en nuestro municipio y en la región, sobre todo por los vínculos que tenía Dulce con los medios de la región. Y me llena de mucho sentimiento, sobre todo, ver esta revista. Con esas tres amigas fue que ella inició. Sí. Esta empresa, como tú le llamas. De Yanirao Valles y Belkis Jiménez. Aquí estamos viendo esta, ¿cuál es? Esa fue la última edición que en su vida, obviamente, ella tiró. Esa fue la última. Ya en agosto, prácticamente dos semanas antes de ella ya lamentablemente fallecer. Ahí la estamos viendo en pantalla. La verdad es que nos hemos adentrado de una vez con el tema de la revista porque esto es un legado que ha dejado Dulce Jiménez en ustedes. No solamente en ti, Cateri, sino también en tus hermanos, está Erasmo. Christopher Erasmo. Christopher y Gabriel. Christopher Erasmo, ¿verdad? Christopher Erasmo acá, diseñador de la revista y diagramador. Es el que se encarga de la parte fuerte de la revista. Y allí está Gabriel. Y Gabriel, sí, que es el fotógrafo y director de imagen. Y ellos están aquí en nuestros estudios contigo y nos damos cuenta de la unión que tienen. Así es. ¿Cómo te llevas con ellos? Yo me llevo súper bien porque realmente nos criamos siempre debajo de la falda de mami. Siempre ella nos inculcó que o es para todos o no es para ninguno. Siempre. Tú sabes que podemos hablar y que tú nos cuentes cómo te defines y demás, pero queremos que sea Gabriel, tu hermano, que diga cómo se lleva contigo y quién es Cateri. Bueno, si él desea pasar por aquí. Lo tenemos en video, así que vamos a escucharlo. Tú sabes que te quiero un montón, en realidad. Sabes que eres mi hermanita más grande. Gracias por siempre estar ahí, por cuidarme y siempre estar ahí en los momentos más difíciles. Y tú sabes que con todo y todo, tú sabes que te quiero un montón. Y espero que te siga yendo bien en la vida y que aparte de eso sigas tirando para adelante como tú lo eres. Y en realidad me siento muy afortunado de tenerte. Porque eres una persona muy valiente y trabajadora. Y son cosas que a eso se le agradecen a muchas personas. Sabes que te quiero un montón, manita. ¡Wow! ¿Qué le dirías a tu hermana? Realmente no me esperaba eso, realmente. ¿Qué le dirías a Gabriel? Bueno, yo me siento muy orgullosa de los hermanos que tengo porque son jóvenes de bien. Nunca tuve problemas a pesar de que mi mamá falleció. Bueno, ellos siempre se mantuvieron siendo muchachos trabajadores. Nunca he tenido problemas de que ellos hayan tenido malos pasos. Nunca tuve problemas de ir con ellos a un lugar que no haya sido adecuado. Y es que definitivamente la educación que nos dan nuestros padres es sumamente importante. ¿Y tú qué piensas de la familia, la educación? Realmente es lo más importante. En la familia hay que inculcarle los valores a los hijos para que estos sigan los ejemplos, para que la sociedad no se siga destruyendo de la manera que lo está haciendo. Es muy, pero muy lamentable realmente la sociedad en la que estamos viviendo. Confieso que tengo miedo de tener mis hijos en esta época porque la situación está muy complicada, muy difícil. Pero hay que tratar de limpiar un poco lo que es la sociedad, tratar de ayudarnos entre nosotros, que tratamos de mantener lo que era antes, lo que se ha perdido, lo que se ha perdido, exactamente. Christopher tiene unas palabras para ti a través de un audiovisual. Vamos a verlo y a escucharlo. Aunque no seamos muy expresivos y no lo digamos ni a menudo, sabes que te quiero demasiado. Siempre ha sido mi punto de referencia de este niño porque me has cuidado desde los 6 años, enseñándome lo que es el valor de la vida. Abundar sobre tu persona es prácticamente innecesario porque toda persona que te rodea la es llenas de luz, de alegrías y de momentos inolvidables. Espero ser parte de cada proceso de tu vida y acompañarte para lograr todos tus logros y metas. Te quiero mucho, hermana. El amor de familia se manifiesta en estos videos, pero esa línea tan fin entre la jefa, porque él es la directora, es la jefa ella, es la jefa. Entonces, esa línea tan fin entre la jefa y la hermanita mía que yo le daba cocotazo, ¿cómo no se cruzan esas líneas en un trabajo tan difícil y tan complejo como es diagramar y publicar unas revistas? Sí, realmente nosotros tenemos como una distribución, cada quien tiene su función dentro de la revista. Un fotógrafo, una persona que se encarga de la administración, que en este caso soy yo, y el diseñador, que en este caso es mi hermano Christopher, que está por aquí acompañándonos. O sea que estamos hablando que tú eres la que maneja el dinero de los patrocinadores. Sí, algo así. Sí, exactamente. Entonces, siempre ha existido el respeto por cada función que desempeña cada quien, porque así fue que nuestra madre lo dejó, así nosotros lo hemos mantenido, y entiendo que por la manera en la que nos educaron, creo que no habría inconveniente con perder el respeto entre uno y el otro, que lo que es trabajo es trabajo, y lo que es familia es familia. Eso es importante, que haya un, esa parte esté clara. Sí, claro que sí. Hemos hablado de tu madre, hemos hablado de tus hermanos, pero ¿qué piensa Erasmo, tu papá, de ti? Tenemos un audiovisual también que él quería expresarte algunas palabras en esta entrevista especial. Aquí, dando mi parecer sobre Katrin, mi hija, en un nivel personal, es una persona íntegra, formada, trabajadora, que es cooperativa 100%, y su meta siempre la alcanza, dependiendo de cuál es esta. Es emprendedora, y es una hija ejemplar, digna de seguir sus pasos. Katrin es también, diría yo, una persona muy amada por toda la gente, y a nivel social, se empodera de su trabajo básico, de su revista, y todo lo hace con amor. Gracias. ¿Qué se siente, Katrin, a escuchar a tu papá hablando así tan bonito de ti? Se siente muy bien, de verdad, porque nosotros no somos tan expresivos, pero me siento muy feliz porque realmente no me esperaba estos videos, y sentirme tan querida por mi familia me motiva a seguir hacia adelante, a seguir creyendo en mí, a seguir avanzando en la vida, porque de eso se trata, de mantenerse en esto. ¿Qué tal tu relación con tu papá? Bien, bien, no digo que es la mejor, pero tratamos de mantener la cercanía, de manejar esa parte, sí, porque a nuestra madre faltar, tratamos de acercarnos un poco más a él, de mantenernos como familia, relacionarnos, y tratar de llevarnos ahí para que no se rompa ese lazo. Estamos conversando con Katrin Torres, ella es la directora de la revista Diversidad. ¿Cuántos años ya tiene la revista Diversidad? ¿Y esta qué edición es? Porque ahí está usted de chiquitico. Sí, esa edición es la primera edición que nosotros imprimimos ya después de que mi madre faltó. Sí, esa salió a principio de octubre, si no más recuerdo. Ella murió en agosto, duramos dos meses para procesar el inconveniente, lo que sucedió, y luego ya imprimimos esta revista. En la página adentro, creo que en la primera página, si no me equivoco, hay una dedicatoria a todas las personas que apoyaron a nuestra madre en el tiempo que estuvo en su enfermedad. Y creo que ahí está todo el mundo, toda la ciudad de Moca, a todos nuestros clientes, que la mayoría se han mantenido apoyándonos. Eso pensaba preguntarte ahora, y te lo pregunto, ¿qué tal ha sido el apoyo? Porque sabemos que Dulce hacía este trabajo con muchísima responsabilidad. Y hablaba yo con una amiga de que el trato que Dulce siempre le brindó a todos sus clientes era único. Entonces, el hecho de que se mantengan esos patrocinadores, quiere decir que ella hizo un buen trabajo y ustedes continúan haciendo. Exactamente. Nosotros tratamos de mantener siempre la responsabilidad a la hora de las mismas publicaciones de la revista. Tratamos de mantenernos de la forma en que ella nos enseñó, porque esto es un trabajo que conlleva mucho tiempo. Es un trabajo que realmente no es fácil, porque son muchos pasos los que hay que dar para poder llegar a esta revista impresa. Y eso es bueno, y además está saliendo con muchísima calidad. Yo sé que Dulce los tenía muy cerca, siempre que ella estaba editando, redactando, saliendo a buscar la publicidad, cobrando todo eso, pero ¿cómo asumen estos tres carajitos, un medio de comunicación, si se puede decir, ya establecido y del país? ¿Cómo fue esa situación que también a lo mejor estaba cargado de una crisis? Bueno, realmente nosotros siempre estuvimos involucrados en la revista, porque, por ejemplo, Christopher diseñaba la revista desde que tenía 13 años. ¡Wow! Sí, yo me involucré en la revista desde muy temprana edad también. Trabajé como diseñadora, pero no en los míos realmente. Pero estuve involucrada en la parte administrativa, en las llamadas como secretaria, y esa parte mami era la que se encargaba de salir a la calle, a buscar la publicidad, hablar con los clientes y todo lo demás. Y Gabriel siempre estuvo involucrado desde muy pequeñito en el ámbito de la fotografía, porque mami lo agarraba de brazo y le decía, Camine, que usted va a aprender a tirar fotos. Mire, mire qué bonito ese legado que nos pueden dejar nuestros padres. A veces ni siquiera es el tema económico, una herencia económica que nos dejen nuestros padres, sino un modo de vida que ustedes han seguido realizándolo de manera digna y con mucha responsabilidad, pero sobre todo con calidad. Vamos a hablar de los amigos. Hoy quizás no tenemos muchos amigos que sean sinceros, pero tú puedes decir que tienes amigos en los cuales puedes confiar. Sí, puedo decir que sí. Realmente tengo varios amigos. ¿A quién puedes mencionar ahora, por ejemplo? Bueno, realmente uno tiene una gran cantidad de personas que le rodean, pero amigos sinceros que se han mantenido con nosotros desde antes de nuestra madre fallecer, ha sido Tony, Tony Genao. Él siempre está dándonos seguimiento, siempre está pendiente de nosotros. A veces nos distanciamos, a veces peleamos, porque sabemos lo que hay, pero como quiera siempre se mantiene pendiente de nosotros. Siempre nos sentimos muy cómodos con los flotarios también, que Mami en una ocasión nos invitó a conversar con ellos. Ahí estamos viendo a Tony. ¿Dónde fue eso? Eso fue en el relanzamiento de la revista Diversidad en el 2018. Nosotros hicimos una pequeña actividad donde invitamos a los clientes, a la prensa, y ahí le cambiamos el eslogan a la revista. Antes era Diversidad, es un legado, ¿verdad? Siguiendo un legado. Siguiendo un legado. ¿Es el de ahora? El de ahora es Diversidad, Revista de la Mocanidad. O sea que ustedes hicieron como una especie... Memoria, perdón, Memoria de la Mocanidad. Ustedes hicieron como una especie de rebranding, un relanzamiento más actualizado, más moderno, porque hoy en día los tiempos han cambiado. Y yo, bueno, en el texto que hicimos para ti, es que la tecnología nos ha invadido. ¿Qué piensas tú que ha sido el click o el kit del asunto para que la revista se permanezca, aún viendo este mundo digital? Bueno, realmente la revista se ha mantenido porque dejó una base muy fuerte. El trato que Mami le dio a los clientes, a las personas que la recibían, fue como un lazo tan, tan potente, tan fuerte, que la gente ha seguido buscándola. Y a veces cuando ven que dura como un tiempecito que no sale, de una vez preguntan, hey, ¿qué pasó? La revista no ha llegado. Porque hay gente que le gusta leer. Le gustan los temas que nosotros tenemos de interés, tenemos temas deportivos, temas de salud, temas de artículos. Y queremos reforzar un poquito más esa parte porque la revista se ha mantenido con su esencia, que eso es lo que la gente dice. No, esa revista, a pesar de los años que han pasado, se ha mantenido con el contenido, con el desenvolvimiento y todo lo demás. Seguimos conversando con Catherine Torres, es la directora de la revista Diversidad. En breve vamos a hablar de los colaboradores, los articulistas que tiene la revista. Y vamos a una pausa con nuestros patrocinadores y regresamos en breve. Así es, quédense en sintonía con nosotros en Trejerés. Trejerés en familia. Por uno no puede beber tranquilo, que le ponchan a uno. Hablábamos, Alex, de la amistad con Catherine. Lo importante es que son los amigos en nuestras vidas, y todavía hay muchos que son sinceros. Y hay una amiga tuya que te envía una nota de voz, parece que a ella no le gusta salir mucho en cámara, y es Ana Lucía. Vamos a escuchar. Ponme a Catherine ahí, en medio plano, con la carita ahí. A lo que yo me veo un tragué. Ay, Catherine. Catherine, de las pocas amistades que tengo, Catherine es una de las que tiene unos verdaderos sentimientos, la que sabe de verdadero significado de amistad. Es una bella persona y una gran, gran mujer que cualquiera, cualquiera admira. De verdad que sí, Catherine es una persona muy fuerte. Breves, pero muy precisas y directas esas palabras. Claro que sí. ¿Qué significa Ana Lucía para ti? Ana y yo nos conocimos en el Colegio Salomahoreña, en el 2008, por ahí, séptimo curso. Y de todas mis amistades, ella es la que más se ha mantenido cerca, siempre... Nos hemos distanciado un poquito por el tema del trabajo, de que ella tiene unas niñas y de eso, pero realmente yo me siento tan contenta de escuchar esas palabras tan bonitas que vienen de parte de ella. Y la verdad, no, no me lo he esperado, pero me siento contenta, la verdad que sí. Yo sé que ella es una gran amiga y que en estos casi 10 años de amistad que tenemos, aunque nos hemos distanciado un poco, ella sabe, la quiero mucho de corazón. Es como mi hermana, realmente. Ana Lucía merece un brindis, así que toma tu copa. Claro que sí. Salud por Ana Lucía y también por tu amiga Valery Durán, que tiene unas palabras para ti también. ¡Wow! Mi amiga Katherine. Mi amiga Katherine es la persona más trabajadora que conozco. Una persona valiente, dispuesta, un ser humano excepcional y excelente amiga. Te quiero muchísimo, siempre voy a desearte lo mejor. Soy testigo de tu crecimiento personal y laboral. Eres un ejemplo a seguir y te admiro muchísimo por eso. Ahí está tu amiga Valery Durán, hablando de ti también. Sí. Es una amistad vieja, 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 sí, de verdad. Yo te veo ahí atrás y no se parece a ti esa. No. Has cambiado. Eso fue por el año 2014, 2015, por ahí. Esa amistad es muy especial, realmente. ¿En algún momento te has desplomado y has tenido que llamar a Ana Lucía o a Valery? ¡Mana, estoy aquí! Sí, de verdad que sí. Uno siempre tiene sus altas y sus bajas y siempre los amigos están ahí para ayudarte a superar esas crisis. Y muchas veces te dan un consejo. A veces uno no lo coge, pero... Eso es parte. Eso es parte de, por lo menos tú sabes que se preocupan por ti, realmente. Hay un tipo que es un freco y es Doelis, porque él fue Doelis Veras, el que hizo todo el enlace conjuntamente con Juan Miguel Jerez, que se encarga de la producción. Y Doelis, que es amigo tuyo, tiene unas palabras para ti. Sí. Bien, hablar de Katherine es hablar de una persona maravillosa, una mujer luchadora, fuerte, capaz. Un ser humano impresionante en todos los sentidos. Katherine, de verdad, yo te admiro mucho por lo valiente que has sido, a pesar de lo difícil que se te ha tornado la vida en algunas ocasiones. Ver cómo sacas desde abajo y sigues adelante y te has podido mantener. Te felicito mucho. No sabes lo mucho que te quiero y te deseo lo mejor del mundo. Mucha suerte, Gati. ¿Qué se siente que todas estas personas que hemos contactado hablen así de ti? Se siente muy bien. De verdad que sí. Todos se han resaltado mucho en el tema de ser una persona muy trabajadora. Y la verdad es que todos han dado en el clavo, de verdad que sí. Que Doelis también es amigo de tus hermanos. Sí, sí. De toda la familia. Doelis es hermanito de nosotros. Es el hermanito mayor que yo no tuve. Queremos hacer una pequeña pausita para felicitar a una televidente muy especial que tiene, este programa tiene 11 años. Y ella tiene 11 años viendo este espacio. Yesenia Villar está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Yesenia, felicidades, un abrazo grande para ti. Y pásala muy bien junto a los tuyos y junto a tu familia. Muchísimas gracias por esa fidelidad como televidente. Y también nos da los consejitos por aquí y por allá. Hagan esto y lo otro. Yesenia, felicidades. También queremos aprovechar para agradecer a la tienda online, Trendy Kids, ropa para niños de 0 a 16 años. Niños y niñas, ahí usted puede encontrar una gran variedad de ropa. De vez en cuando también tenemos calzados de calidad. Puedes seguirnos en las redes sociales como arroba Trendy Kids. Ahí te comunicas con Yacely Cespinal, que ha confiado en este equipo para anunciar esa tienda online. Vamos a darle apoyo a los jóvenes emprendedores que quieren tirar para adelante como Catery. Y Yacely es una de ellas. Trendy Kids, 809-906-6905 para hacer tus pedidos. A propósito, Yacely estuvo ayer en una entrevista muy especial también. Ayer fue, sí. Antes de ayer. Antes de ayer estuvo con nosotros. Y usted puede ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube, que ya vamos por encima de los 50 mil. Así que suscríbete y dale para allá a ver esta entrevista con la propietaria de Trendy Kids. Me quedo viéndote porque el próximo joven vas a presentarlo tú. ¿Cómo tú lo vas a presentar? Es el novio de... El novio de Catery tiene unas palabras para ella. Gracias a nuestro amigo Doely, San Juan Miguel, que hizo este contacto. Sí, porque ahorita le dije, tiene novio y me ignoró. Tiene novio. Le pregunté tres veces. No, es que tú me abordaste, que tú me abordaste muy, muy de rápido. Voy a ver lo que dice el novio de Catery. Increíble. De conocer a un ser tan maravilloso como es Catery Torres. Un ser lleno de muchos valores. Con visiones, una joven con visiones de seguir hacia adelante. Una mujer emprendedora, amorosa, cariñosa y deseándole lo mejor para ella. Pidiéndole a Dios de corazón que me le permita realizar todos sus sueños, especialmente los más deseados. Y que siga hacia adelante. Que todo con perseverancia se puede en esta vida. Y tú te lo mereces, mi reina. Yo sé que tú vas a lograr muchas cosas en esta vida con Dios mediante. Sigue hacia adelante. Que todo es posible. Y sabes que estaré aquí para apoyarte en cada proyecto tuyo. Te amo, mi reina. Y que todo en la vida te salga bien. Ey, mi reina, eh. Bueno, ve, que hable siempre, le ves el tubo, como que él quiere obligar. Él te dice así siempre, mi reina. Siempre, siempre. Y no te dice cuchicuchi, negrita. Mami. Siempre es una persona muy cariñosa. Y generalmente siempre me dice así, mi reina. Este tema de la comunicación, el periodismo, conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo. Incluso a deshoras. Incluso te invitan a irnos. Vamos a tres días por allá. Vamos a hacer un trabajo tantas horas. ¿Qué tanto te apoya él en este sentido? Porque la comunicación tiene demasiadas libertades. Pero la confianza es lo primero. Sí, sí. Vamos a ver cómo le responde. Bueno, hablando sobre eso, por ejemplo, la última vez que estuve en actividad, que fue en el hotel donde Livia, bueno, con Livia y los comunicadores. Yo le hago el comentario y le digo, more, me voy por tres días. Oye, more, me dice. Uy. Me voy por tres días para Punta Cana y me dice, wow, en serio, tres días. ¿Y tú me vas a dejar un fin de semana solo? Y le digo yo, no, more, pues nos vamos a ver en la noche. Esa noche no nos pude mover porque llegué tardísimo y cansada. Y él me dijo, no, more, está bien, disfrútalo. Yo espero que te vaya súper bien, que la pases excelente. Más adelante nos vamos nosotros dos, pero disfruta, que yo no tengo problema con eso. Siempre me apoya, siempre está ahí pendiente. Y las actividades y todo lo demás. Eso es importante. Como dices, Rosy, que tan importante es la confianza en la pareja. Claro que sí, claro que sí. Eso es muy importante porque te da la libertad de tú sobrellevar las cosas y tener una relación bonita, una relación agradable, que eso es lo que nosotros tenemos. Eso es bueno y sobre todo que haya mucha confianza y comunicación. Aquí tengo en mis manos Memoria Anual 2018-2019. Esta es de COPSIBAO, que precisamente es patrocinador nuestro. Que esta revista de memorias, ustedes también realizan este trabajo. Exactamente. Nosotros hacemos ese tipo de trabajos también, memorias institucionales. No solamente tenemos desde el año 2013 trabajando con COPSIBAO. Todas las memorias que ustedes vean por ahí guardadas de COPSIBAO desde el 2013 hasta la actualidad, hemos sido nosotros que la hemos diseñado. Qué importante trabajo, ¿eh? Claro que sí. Aparte del COPSIBAO también hemos trabajado con el Ayuntamiento de Las Lagunas, hemos trabajado con el Ayuntamiento de aquí de Moca, el Ayuntamiento de San Víctor. También hicimos el año pasado, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, en la Asociación Mocana, trabajamos con la Asociación Mocana. Hicimos la Memoria en el 2019 de Expo Moca 2019, que eso fue una actividad que hicieron los, la gente de... La Asociación de Mayoristas. La Mayoristas, exactamente. Katherine, estoy ojeando aquí la última edición de la revista Diversidad, Memoria de la Mocanidad. ¿Quiénes escriben, quiénes colaboran para esta edición? Siempre nos colaboran Leanzi Genao, hijo de Tony Genao, nunca ha dejado de ayudarnos en esa parte. Y ciertas personas más también nos llaman, nos dan un toquecito, vamos a escribir para la revista, Carmen Valdés, entre otros. Vamos a ver si yo preparo algún escrito también, ya sea dirigido a mujeres, también a caballeros. Todo será bienvenido. Vamos a planificar eso, y cuáles son los requisitos para escribir allí. Vamos a brindar porque ya finalizamos esta entrevista. Oye, oye, hasta la lengua se me relojó. Cuidado, salud. Salud. ¿Para dónde vas después de aquí? No, para la casa, tranquila, organizar el día de mañana. Muy bien, gracias Katherine por estar con nosotros, una entrevista muy especial al estilo de Los Jerez, y gracias a los colaboradores de esta interesante entrevista que puede volver a ver en nuestro canal de YouTube. Buenas noches. Y damos un abrazo. no, sin un abrazo. Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez en familia sintonizano otra vez siete de la noche lunes a viernes te lo vas a perder Moca Visión